Voy llamando psicos a políticos, cansado de lo típico, yo soy único, único en el ritmo Traigo el estilo que mata porque es un delito con el que es deleito Y ya te exito, tengo éxito en el rollo explícito, este es mi sitio Oye bro, ya no estamos en los tiempos de Mario Bro, ya fumo y es que ya ni me rí Yo no miento, solo yo fluyo como el viento, trayendo rimas como arena del desierto Si es cierto, solo advierto de que te pongas ya, ya, acubierto Esto es rap, bueno, bueno, ya suena y creo que tremendo, este mi enra se las manda Sabiendo lo que se hace, teniendo la palabra, marcando con base, dejando lo que salga afuera Lo que sale del alma me llena, mucho más que lo que suelta en tu cartera Yo mato, lucho por mi tierra, y en este tema doy guerra, así que agárrate la pata perra Porque vuelvo y llego de nuevo con todo el peso en cada verso que lanzo No busco premios ni ganar algo a cambio de esto Solo quiero halagos como aplausos, gritos y saltos por causar orgasmo Venga pamo, corra canario, quiero ver arriba ya, ya, todas las manos Quiero ver arriba ya, ya, todas las manos Venga pamo, bien arriba hermano Yo ye, como lo parto, reparto y comparto En el acto me lo marco, jamé caso, entro a saco, paso a paso Voy avanzo, ya me salgo como quiero Lo hago porque puedo siempre dando de lleno Que más que menos, quieres más Rap para atar, pal paladar, para palar sin miedos Así es como sueno, me elevo, despego, golpeo, si me acelero Sigue sonando en serio, muy serio, con criterio y con Mucho ingenio, soy un genio, jaja, que pa' si me frotas te pringará Si deseas poner música así, aquí me tendrás encima de Pombo Class SIEMPRE 24-7 HACIENDO VOLKY HAC SIEMPRE 24-7 HACIENDO VOLKY HAC